La Casa Alpela se encuentra en la Ciudad de México, a 2,7 kilómetros de la Casa Museo Frida Calo y a 5 kilómetros del Bosque de Chapultepec. Las habitaciones incluyen baño compartido. La Casa Alpela dispone de conexión wifi gratuita. El establecimiento cuenta además con cocina compartida. Este Bed & Breakfast también ofrece servicio de alquiler de coches y de bicicletas. La Casa Alpela se encuentra a 5 kilómetros del Castillo de Chapultepec y del Museo Castillo de Chapultepec. El aeropuerto Benito Juárez es el más cercano y está a 12 kilómetros de la Casa Alpela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.